Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Colemanía. Como sabéis, el curso escolar se puebla siempre de hordas de salvajes que gritan corriendo de un lado para otro, con sus pelos descolocados y sus dispositivos electrónicos que además son cancerígenos y muy molestos. No os preocupéis, porque esa decrepitud moral la vamos a combatir en el programa de hoy, porque vamos a construir un sistema educativo perfecto. Para eso necesitamos un aula con mesas y sillas. Eso no es un problema, porque de momento todavía nos las proporcionan en las comunidades autónomas. También vamos a necesitar cuerda, cinta aislante, unas tijeras, martillo, cinta métrica y un bolígrafo por alumno. Vamos a empezar trabajando la cuerda. Necesitamos que sea cuerda de un calibre medio, ni muy grueso ni muy fino, como este, por ejemplo. Y vamos a proceder a cortarlo en trozos de aproximadamente un metro de distancia. Para eso utilizamos la cinta métrica, más o menos por aquí, un metro. ¿Veis qué fácil y qué sencillo? Medimos a longitud de la cuerda, que sería por aquí, y procedemos a cortar con las tijeras. Vamos a necesitar cortar tantos trozos de cuerda como alumnos tengamos en clase. Imaginemos que yo todavía tengo en clase 20 alumnos, pues vamos a necesitar 20 trozos de cuerda. Bueno, pues yo me voy a poner a cortar 20 trozos de cuerda. Esto se hace en un segundito. Nos vemos ahora mismo. Y este es el último. Pues ya tengo todos los trocitos de cuerda preparados. Lo siguiente que necesitamos es cinta aislante. Si con la cuerda necesitábamos un trocito por alumno, con la cinta aislante vamos a necesitar dos. Nos vale cualquier tipo de cinta aislante. Cinta adhesiva, cinta de carrocero, cualquier cosa que pegue bien. Vamos a proceder a cortar trocitos de aproximadamente unos 10 centímetros. Yo ya he ido adelantando el trabajo y del mismo modo que he preparado los trocitos de cuerda, a mí me he preparado los trocitos de cinta aislante. Y como veis, los tengo todos por aquí ya preparados y repartidos. Bueno, a continuación vamos a trabajar ya directamente sobre un alumno. Tenemos que averiguar si el alumno es diestro o zurdo. Eso es importante, porque si es diestro vamos a trabajar sobre la mano contraria, que es la izquierda. Con un extremo de la cuerda atamos su muñeca. Realizamos un nudo doble, que sencillo es, esto se hace en 30 segundos. Y apretamos bien fuerte. A continuación, traemos tanto su brazo como el resto de la cuerda alrededor de su cuerpo. Por detrás del espaldo de la silla y atamos el otro extremo al hierro de la silla. Nuevamente realizamos un doble nudo, de manera que la cuerda queda completamente fijada y el alumno completamente inmovilizado. Colocamos el bolígrafo en su mano. Veis de esta manera, como dispuesto a escribir. Y para que no se le suelte ni lo utilice como arma roja tiza, lo fijamos con la cinta aislante. ¿Veis? Perfecto. Y con la otra cinta aislante procedemos a sellar su boca, de manera que no pueda decir nimu. Es importante que apretéis bien para que no quede ni bolsas de aire ni rumo. De esta manera tenemos al alumno perfectamente preparado para participar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora solo os toca seguir a vosotros. Podréis soltar vuestro rollo en clase mientras el alumno está únicamente obligado a tomar apuntes. Os dará tiempo si queréis a leer un periódico deportivo o cualquier revista de cotilleos. ¿Veis qué fácil? Hemos creado un sistema educativo perfecto. Espero que os haya gustado mucho, amigos. Nos vemos en el próximo programa de Colemanía. ¡Agur! ¡Gracias!